Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí, aquí, en el curso de magia. Sí, sí, el curso de magia, este de que hacemos un montón de cosas chulas. Si es que no le conoces, muy mal, muy mal, si es la primera vez que estás aquí, te tienes que pasar por este lado, por aquí. Y ahí tienes todo el curso de magia. Bueno, antes de nada, por si no me conocías, soy José Luis Oladana, esto es Ferres Producciones, y aquí venimos a enseñarte un montón de cursos, manualidades, tampoco sabes que tenemos manualidades. Muy mal, mira, ahí te lo dejo, las manualidades, pero bueno, no me voy a enrollar. Antes de nada, pues vamos a deciros lo que vamos a hacer con qué lo vamos a hacer. Y son chapas, de estas de los bares de los... ¿Qué pasada? Unas chapas, decir, pero ¿cómo se puede hacer magia con chapas? ¿Quieres aprender? Pues nada, un momentito y comenzamos. Bueno, ya estamos de nuevo aquí y vamos a hacer lo que se llama Matrix. Vamos a cogerlo nuestras chapas, nuestras cuatro chapas. A ver que se vea, así, una en cada esquina, que se vea. Bien, ahí quedan. Y ahora, pues bueno, vamos a hacer algo mágico, ¿vale? Para ello vamos a poner la mano aquí. Vamos a hacer pacata. Increíble, increíble. Vamos a coger este de abajo, así. Vamos a poner la mano así y... Esto no es normal. Esto no puede pasar. Esto realmente es magia. Y vamos a volver a poner la mano así, delante de todos. O sea... Fantástico, fantástico. Esto no lo hace nadie. Esto es tremendo. Esto realmente es mágico. Pero, ¿qué pasaría si lo intento realizar al revés? Ahí va. Funciona. ¡Qué pasada! Esto funciona, la verdad. Está muy chulo, ¿eh? Vamos a ver. Ponemos así. Damos toque mágico y... Ahí va. Sí, funciona. Mira, mira. Aquí está. Se salió un momento de cámara. Pero esto no puede ser normal. Espera. Voy a ver si funciona ahí. Increíble. Increíble. O sea, esto es... Es tremendo. O sea, fíjate. Esto es una maravilla. Si quieres saber cómo se realiza este efecto, un momentito y te explico. ¡Hasta ahora! Para realizar este efecto vas a necesitar cinco chapas. No cuatro, aunque realmente diremos que tenemos cuatro. ¿De acuerdo? Una de las chapas se va a venir siempre aquí cogida. De modo de que nunca se nos caiga. Y la realización es poner cada una en un cuadro. Poner primero la que no tiene chapa. La que sí. Soltamos. Aquí soltamos esta. Y aquí cogemos esta otra de la misma forma. Siempre mirando hacia abajo podemos levantar las manos. Esta es una posición bastante normal. Podemos hablar. Si os fijáis en la cámara apenas se ve. Al menos que haga así. ¿Vale? La siguiente vamos a ir a por la de abajo. Primero la que no tiene chapa. Ponerla aquí. Luego cogemos esta haciendo esto. O sea, un leve movimiento para que se nos quede empalmada. Impresionante. O sea, esto no puede ser. La siguiente. Tapar aquí. Tapar aquí. Y cogerlo. Y ya el juego estaría hecho. Esta. Lo que sí que vamos a hacer. Que os lo explicaré ahora. Nos desharemos de ella. Y ahora os lo explico. Para deshaceros de la chapa. Esta que tenemos empalmada. Nos cruzamos así de brazos. La dejamos caer. ¿La habéis visto? Repito otra vez. Nos cruzamos de brazos. La que teníamos empalmada. ¿Vale? Venimos aquí. La dejamos caer entre nuestras piernas. Con las piernas cerradas. Y podemos hablar libremente. Podemos enseñar así las manos. Para que la gente vea que realmente no tenemos nada. Para volver a comenzar el juego. Lo que hacemos es volver a cruzarnos de brazos. Esta mano recoge la chapa. ¿Vale? La coloca en el sitio que tenía que estar. Y volvemos a comenzar. Desde abajo. Cogiendo una. Y empezamos. A ver. Se ve. ¿Vale? Ahí. Cogiendo otra. Y cruzando las manos. Y cogiendo la última. Y ahí lo tendríamos. Lo que es todo. Todo ya hecho. Lo que es el efecto. Y para volver a deshacernos de la chapa. Lo mismo de antes. La tiramos aquí. Y ya está. Importante. Cuidado. No se os caiga. Entonces. Como recomendación. Según la tenemos cogida. No cruzamos. La dejamos caer aquí al lado. O sea. Aquí. Y ponemos la posición. Pues que no se note. Y hablando mucho. Gesticulando un montón. Para que no se vean. Hasta que recuperemos la chapa de nuevo. ¿Vale? Y ya estaría. Para realizar el efecto contrario. Pues empezaremos con la mano que tiene la chapa. Y la mano que no lo tiene. Y el efecto es exactamente lo mismo. La forma de realizar es lo mismo. Una coge. Tapamos todas. Una coge. Eso sí. Tenemos que tener cuidado de no coger dos. ¿Vale? Una coge y una deja. Ahora sí. Cogemos una. La siguiente. La de abajo. Buscamos la forma de cogerla. Otra. Muy bien. La siguiente. Esta la tiene. Esta no. Primero esta. Y luego esta. Ya está cogida. ¿Vale? Y ahí quedarían las cuatro chapas. Y nos desharíamos de ella. Activa. Bueno. Ya estoy de nuevo aquí. Espero que os haya gustado este juego. La verdad. Es un juegazo que podéis utilizar. Para el cole. Para un bar. Para lo que quieras. Para cualquier reunión familiar. O sea. Es un juego muy, muy, muy bueno. Muy rápido de hacer. Y además. Es súper sencillo de conseguir chapas en cualquier bar. Si las piden. Seguro que te dan. Una cosita. Importante. De que no sea una de cada color. ¿Vale? Que sean todas iguales. Porque si no. Se nos notaría un poquito. Entonces. Eso. Eso como matiz. Porque me ha venido alguna vez. Algún niño. Y me coge. Una que esto es naranja. Y otra que esto es. Adiós. Y otra que esto es blanco. Entonces. Claro. Cuando vas a hacer el cambio. Se nota un poquito. Pero bueno. Y poco más que decir. Que si te ha gustado este juego. Que nos regales un like. Que te suscribas al canal. Y que te apuntes al. Aquí. Aquí. Al hacer cursos de magia. De hecho. Tenemos mogollón. Ya os le he puesto antes el enlace. Y no sé si os gustarán las manualidades. ¿Sí? Pues mira. Aquí te dejo un enlace. Para que te suscribas. A manualidades. Y que me dejéis en comentarios. Todo lo que. Si os ha salido bien. Si os ha salido mal. Si tenéis dudas. Porque seguramente lo vuelva a explicar. Un poquito más adelante. O de otra forma. O no sé. Ya veré. Algo seguro que se me ocurre. Que más contaros. De que compartáis con la gente. Que quiera aprender magia. ¿Vale? No vale cualquiera. Oye. Que quiera aprender magia. Enséñame cómo lo has hecho. Somos magos. Y los magos nos revelamos nuestros juegos. Solo entre magos. Así que tú. Vas a ser mago o maga. Pues lo compartes con alguien. Que sea mago o maga. Y luego así. Pues podéis compartir juegos. Y esas cosas. Y ya os digo. Ponedme ahí un comentario. Así todo chulo. Suscribiros al canal. Muy 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 importante. Para que os lleguen todas las notificaciones. También activáis la campanita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si queréis pasaros por. Donde tenemos absolutamente. Todos los cursos. Que vamos subiendo. Aquí os dejo. La página web. Con el correo electrónico. Por si queréis. Yo que sé. Hacer un taller en el cole. Hacer en el espacio joven. En una asociación de vecinos. En una asociación. Lo que queráis. Me lo mandáis por correo electrónico. O si tenéis dudas. Que contesto a todo. Todo. Todo el mundo. Y ahora sí. Poco más que decir. Yo soy José Luis Oradana. Ferris el mago. Y si no me conoces. Te suscribes. Suscribes aquí. A este canal. Que es el mío propio. Ahora sí. Esto es Ferris Producciones. Y nos vemos en más vídeos. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!